He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadar